La pasión del fútbol generó violencia en Catar con una pelea entre mexicanos y argentinos a días de la Argentina contra México del Mundial Catar 2022 el sábado 26 de noviembre. De acuerdo a reportes, algunos seguidores que vivieron las escenas de violencia en Doha, donde hubo unos fanáticos que terminaron heridos. De igual forma, se reporta que no hubo intervención de parte de autoridades policíacas ni nadie que diera apoyo a los seguidores que estuvieron dentro de la pelea. Estas escenas se dan previo al crucial partido que tendrán ambas elecciones este sábado 26 de noviembre y que ha sido catalogado de vida o muerte por la derrota del albiceleste ante Arabia Saudita en su juego debut del Mundial Catar 2022. Por su parte, el conjunto mexicano igualó 0-0 ante Polonia, por lo que también está obligado a conseguir los tres puntos para aspirar a clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo. Para más información, visita nuestro sitio web futbolmundial.com No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.